Gracias por el recibimiento, la verdad que un trabajo del Intendente de la vocación de poder trabajar articulado con el Gobierno Nacional en generar suelo urbano y a partir de suelo urbano poder entregar créditos a los vecinos de Salto que puedan construir su casa, así que la verdad un día de fiesta, digo, cumplimos un sueño que aspiramos a que sea derecho y ese derecho va a generar una cantidad de trabajo en este lugar, hoy más de 200 puestos de trabajo generamos así que la verdad, contentos por eso. Ministro, también, bueno, se firmó un convenio por más viviendas. Sí, 24 viviendas más, estuvimos charlando de generar 50 lotes más en otro predio que tiene el municipio así que seguimos en ese camino y tenemos la obligación de generar suelo urbano porque esa es la política más importante que podemos tener y aparte, digo, tenemos que proyectar lo que vamos a hacer entre 2023 y 2027, así que tenemos ya este año concretado con esto el año que viene lo que nos planteaba el Intendente y estamos generando ideas e intercambiando experiencias con toda la Argentina para generar una política pública o una política pública que vino a quedarse en la Argentina, así que digo, sigue, sigue como le decíamos a los vecinos recién. Elegimos un país donde se convierta un derecho o si no, bueno, digo, quedará el... Yo qué sé, lo que pueda pasar. No se va a enojar, ¿no? Porque 2023-2027 como que ya da por ganado. Sí, nosotros tenemos la obligación de planificar, digo, nosotros venimos a gobernar para transformar la Argentina y la transformación de la Argentina necesita de planes estratégicos. Por primera vez en la historia de la Argentina, un presidente que empieza a tener un ministerio que supe el hábitat y esto es lo que viene más a la Argentina, ponerla de pie a partir de la reconstrucción y vamos a proponer, por supuesto, lo que vamos a hacer el año que viene, más lo que vamos a hacer entre el año 23 y 27. ¿Quién tiene que mencionar un poquito en lo que es el plano nacional, cómo está este plan? Porque indudablemente se va a necesitar de todos los lugares de la geografía argentina, ¿no? Ya, nosotros ya entregamos más de 40.000 viviendas en toda la Argentina, estamos construyendo en este tiempo más de 110.000 y sigamos en ese proceso. Al final del mandato del 2023 vamos a tener 265.000 viviendas entregadas y vamos a planificar a partir del año 2023, de 2024, 25, 25, 27, 27, 100.000 viviendas por año. Así que esa es la tarea que viene más a la Argentina. Digo créditos, para que vos tengas una idea, hay 2.166 municipios en toda la Argentina. De los créditos que entregamos hoy, ya hay 1.955 municipios en la Argentina se entregan, así que un programa federal, superfederal, de arraigo, de generación de puestos de trabajo. Bueno, y certeza, porque son créditos que se devuelven a tasa cero, que ajustan por 0.9 coeficiente de variación salarial. Así que a lo largo del tiempo el esfuerzo del trabajo es el que nosotros valoramos y esa es la tarea que vinimos a hacer. ¿Y qué voy a decir yo? Con todo lo que dijo el Ministro, que realmente es una realidad. Vivimos de realidades y realidades son las que pasaron en este momento. Un acto muy emotivo, con 110 entregas de terrenos para que construyan su vivienda. Van 150 más, irán 150 más la semana que viene y 50 el año que viene. La verdad que es maravilloso lo que está pasando. La transformación y el progreso que ha tenido Salto desde que sumimos hasta ahora ha sido fantástico. Y muchas gracias al Gobierno Nacional, en la figura de Ferrares, en la figura del Presidente y en la figura de todos los que recorremos y todas las casas, todas las puertas que están abiertas de todos los ministerios. Es importantísimo lo que está pasando. Después que la gente lo vea o no lo vea, bueno, así se quejaban del helicóptero. Acá está el helicóptero y trajo 150 viviendas, 50 viviendas más. Que no se quejen por cosas tontas. Que vean la realidad, la gente, la emoción de la gente acá, realmente fue maravilloso. Que vean la realidad. Pero a veces yo lo escuché a Rosario hablar mucho de la unidad. Este proceso se puede dar porque hay una elección adelante y creo que hoy el Frente de Todos tiene, no la certeza, sino la obligación de ganar. Nosotros trabajamos para eso. Somos parte de un Frente de Todos. Un Frente de Todos que surgió a partir de lo que nos pedían los compañeros en las bases. Y los dirigentes tienen la obligación y tenemos la obligación de escuchar. Y hoy no hay nadie que piense en que el Frente de Todos no pueda seguir existiendo. Así que esa es la tarea, esa es el trabajo. Y trajo a partir de acciones concretas y a partir de planificar y a partir de proyectar la Argentina en esto que decimos. De recuperarnos a partir del trabajo, a partir del arraigo, a partir de empezar a resolver las cuestiones que vienen pendientes en la Argentina desde hace años y años y años. Y esto es lo que vinimos a hacer. ¿Frente de Todos? Frente de Todos implica a los que estamos más más. Nosotros tenemos que convocar y que tenemos que generar los brazos abiertos para tener un proyecto de país. Acá nosotros hoy pasó algo aquí que pasa porque pasa en la Argentina. Acá solo no podría pasar. Entonces cuando a veces pensamos en políticas que algún gobierno local o alguna provincia puede pasar cosas distintas, eso no puede suceder. Le pasa lo que le pasa a todos los argentinos. ¿Por qué salto con tantas obras? Porque tiene un intendente que se ocupa, que se preocupa, que tiene la responsabilidad de resolver cuestiones de su gente y lo hace, lo hace con mucha vocación, con mucha convicción, que eso es lo importante. Tiene un cariño gigante hacia su pueblo. Así que digo, esta es la consecuencia. Esos intendentes que están en el territorio, que se preocupan, que usan todas las políticas que tiene el gobierno nacional, pues les quiero avisar que no todos los intendentes vienen al ministerio. No en todos los lugares de la Argentina se hacen viviendas con la mano del ministerio, del intendente. Así que bueno, este es un caso para destacar y con esta planificación a partir de suelo urbano, la mejor política que tiene el ministerio y la mejor política que toma el intendente. Ministro, de mi parte lo último. Usted habló del Frente de Todos. ¿Cuál es la opinión de la interna que hay entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández? No hay una interna. No son cuestiones internas, son visiones distintas. Algunas cuestiones del presente, pero nosotros tenemos otro del futuro. O sea, sabemos lo que nos une, lo peor que nos puede pasar a la Argentina es volver al liberalismo y en eso estamos trabajando todos juntos. Tendremos matices, tenemos que ver, porque somos un frente diverso, somos un frente que vinimos de distintas experiencias, que tenemos distintas visiones ideológicas de una cantidad de temas, pero tenemos una premisa que es la unidad, porque la unidad no es ideológica, es estratégica y es táctica, porque hay que ganarle al macrismo en el 2023 y eso es lo que vamos a hacer, seguir construyendo ese frente de todos y después iremos profundizando el tema de los mecanismos en cómo vamos a ir resolviendo los procesos de avanzar desde una síntesis ideológica, pero no es importante que haya síntesis ideológica, lo importante es que haya síntesis en la acción y esa acción de derrotar en el 2023 al neoliberalismo para que nunca más vuelva a la Argentina. ¡Gracias!